Oye, no soy una puta rata de laboratorio con la que jugar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, vamos allá. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué coño? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 No me engaña. Mírase ahora, ¿eh? ¿Volvese del primero? Pues hágalo. Estoy aquí. El cuarto está insonorizado. No tiene ni que esperar a que pase un avión. ¡Ahí! ¡Ahí está! Ahora le veo. Nada mal. Nada mal. Las manos desnudas dan gusto, ¿eh? Pero la hoja deja una imagen mucho más bonita. Tiene potencial, agente Munday. Si de verdad quieres ser artista. Joder, ¿por qué poco? ¿Vamos? 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 ¿Vamos?